Continuamos con el curso y esta vez estaremos viendo el tema más importante en la producción de cerámica la cual es porque se producen rajaduras en nuestros diseños de arcilla son varios factores, el primero vamos a ver lo que es la calidad de arcilla si tenemos una formulación mala, claro que se va a rajar nuestros diseños en barro ya sea el porcentaje que hayamos echado del desgrasante o la arcilla plástica como también el estado que tiene que tener la arcilla para poder trabajar tiene que estar en un estado plastilina y no adherirse mucho a las manos ya que si se adhiere tendría un exceso de agua ni debe de estar excesivamente duro ese sería uno de los primeros factores para que se produzca rajaduras en nuestros diseños el siguiente es el tiempo de elaboración que tomamos en los diseños como hemos visto en el vídeo anterior, trabajamos en dos tiempos primero hacemos la parte inferior, lo cubrimos con una bolsa la parte que vamos a continuar y dejamos endurecer también supongamos que no realizamos ese proceso sin tapar la bolsa lo dejamos endurecer, esa parte ya estaría dura y como vamos a poner una arcilla fresca en la parte dura, eso se va a producir una rajadura como en el siguiente diseño que les voy a mostrar se va a producir este tipo de rajaduras ya que nosotros estamos trabajando con dos tipos de arcilla la arcilla dura y la arcilla fresca y al querer tratar de unirlos ya no se va a unir y se va a producir este tipo de rajaduras por eso es muy importante trabajar en su debido tiempo vamos al caso número 3 el caso número 3 es más que nada la superficie donde trabajamos por ejemplo digamos que nosotros vamos a trabajar en este lugar y lo vamos a dejar en el mismo lugar de trabajo pueda que se raje, ¿por qué? porque la arcilla por sus características suele adherirse a cualquier tipo de superficies si es que hemos ejercido presión en esta zona claro que esto de aquí se va a adherir a la lámina y entonces al momento de secar siempre la arcilla se comprime, se reduce y ese de aquí lo va a jalar y ese de aquí lo va a jalar y por aquí vamos a tener una rajadura en este caso siempre es bueno sacarlo del lugar de trabajo y ponerle otra superficie como también hay que tener mucho cuidado en qué superficie le vamos a poner ya que si le vamos a poner encima de un madero que sea un poco áspero lo vamos a poner y también algunas partes se van a adherir y esta parte lo va a jalar como esta parte también lo va a jalar y se va a producir una rajadora lo recomendable es que cuando pongamos a un superficie para que no se produzcan rajadoras hay que poner una bolsa ya que al momento de secar y reducirse simplemente se va a deslizar con la bolsa y eso sería el caso número 3 de que se produce la rajadura ya sea por la superficie donde pongamos nuestra cerámica a secar que para el proceso del secado el ambiente tiene que ser cerrado porque si nosotros lo ponemos en un ambiente abierto el proceso de secado va a ser muy distinto porque esta zona se va a secar primero y al momento de secarse como lo repito siempre la arcilla se va a comprimir como esto va a estar húmedo y esto va a estar seco lo va a jalar y aquí vamos a tener un problema de rajadura por eso es recomendable cuando ya nuestro diseño esté un poco más compacto voltearlo y dejar que seque esta zona también eso sería el caso número 4 y eso serían los casos cuando y por qué se nos producen las rajaduras en nuestros diseños y cómo curarlo antes de la cocción aquí tenemos un ejemplo se produjo una rajadura ¿por qué? porque le puse una superficie muy seca y el proceso de secado le obligó en esta zona primero se secó y esta parte también comenzó a secarse y las dos partes comenzaron a jalarlo tanto de aquí tanto de aquí y se produjo esta rajadura y cómo curarlo ahorita vamos a ver el método de curar las rajaduras antes de la cocción luego de la cocción también ya es otro proceso si se ha producido una rajadura como estamos viendo al día siguiente de haberlo trabajado es fácil de curarlo ya que está aún fresco la arcilla agarramos nuestra esteca ejercemos presión por las dos partes y vamos uniéndolo poco a poco jalamos tanto de acá y tanto de acá como si lo estaríamos cosiendo agarramos un poco de barro y tapamos toda esa unión y como ven es muy sencillo curarlo cuando esté en este estado cuando nosotros querramos curar cuando ya esté seco hay un secreto que me comporté un ceramista lo que podemos usar es el vinagre el vinagre de cocina por sus propiedades químicas hace que se una mucho mejor pero en este caso si las rajaduras son pequeñas si las rajaduras son demasiado grandes sería post cocción luego de haberle puesto el vinagre vamos haciéndole un pequeño agujero y en la parte que se rajó ponemos más vinagre luego de haber realizado la grieta en la parte rajada con una profundidad regula con una arcilla un poco más seca lo dejamos endurecer simplemente la arcilla para que tenga esta consistencia está un poco más duro y vamos cubriendo la grieta y con la viva del alisador vamos generando presión para que ingrese hasta adentro la arcilla ya y lo dejamos secar bueno aquí tengo uno que ya estaba curando con ese método y como pueden ver y ya está curado lo puse al sol luego lo alicé y quedó listo y así de fácil podemos curarlo con el vinagre como les mencioné es un secreto de un ceramista que me compartió sus conocimientos y les comparto a ustedes y otro de los procesos sería si ya son rajaduras mucho más grandes y no podemos curarlos como en este diseño lo que podemos hacer es realizar una masilla ya sea de una teja rota o también de una cerámica cocida y parcharlo hay un vídeo en el canal como realizar la masilla aquí está la masilla luego eso lo vamos a lijar y eso sería todo respecto a la curación como pudieron ver hay muchas formas de resanar la cerámica rajada ya sea antes y después de la cocción bueno eso sería todo y nos vemos en el próximo vídeo